www.elmonoraña.com patrocina este vídeo visita nuestra tienda, juega, haz amigos y diviértete Hola viciados, muy buenas a todos aquí estamos en la tienda El Monoraña para echarnos una partida a Globz recordad que este vídeo es sólo de la partida si no sabéis jugar, en la descripción del vídeo y en este botoncito de aquí tenéis un link con el reglamento podéis ver las reglas del juego sin problemas y volvéis aquí porque aquí sólo será la partida hemos puesto este tapete porque ahora os cuento la historia bueno, tengo aquí a Diego hola, tengo aquí a Gonzalo estoy platicando estoy platicando y tenemos a Patri, la jefa del estado mayor hola mismamente bueno, hemos puesto este tapete para que no se mezcle el tapete de la tienda con los muñequitos pero este tapete tiene una peculiaridad que es que no agarra y si os fijáis con un bote se mueve todo entonces yo creo que le va a dar un salto de calidad acojonante y creo que va a ser un poco va a ser una versión experto va a ser una versión salting banking ¿habrá reply con la de saltos épicos con esa amistad? sí, esas cosas sí, sí, vea dejamos aquí los muñecos venga, sí hostia, ve que todo venga, vamos al lío venga, venga mejor se acerca mejor se acerca el muñeco o en el medio en el medio va a ser venga, sí, ya está venga, empiezo yo cada vez que saquéis una carta la ponéis en el tapete, ¿vale? ¿seguid listos? más quita, vellao fuera no, nunca ¿quién ha ganado? ¿quién ha ganado? esta es mía esa es suya que estás moviendo la cámara, tú esta es una de misura mía no está no ha movido la cámara, le he contado cuidado con la silla, ¿eh? bueno, azul y cresta dos puntitos para mí ¿qué haces tú? no, me falta cero bueno, Patry tú dirás no sé me da miedo venga, menos Dios vale, pues como podéis observar menos, obviamente bueno, pues Diego y... ¿qué haces tú? ¿por qué coges esto? es menos ¿por qué? es menos bueno yo me llevo otros dos puntos y Gonzalo y Diego perdéis un punto cada uno menos Patry uno también bien, dos puntos menos soy especial ¿por qué dos? Gonzalo uno y tú bueno, no sé uno bueno, Gonzalo, saca cartas échala en el tapete más son todos iguales joder bueno, pues ¿por qué coges esto? ¿por qué es rojo? joder mierda joder que no puedo respirar bueno, cuando hay que cogerlo no lo voy a coger bueno, a ver obviamente puntuamos Patry y yo un punto de cada uno yo no puedo creerlo yo ya llevo 5 puntos y vamos estamos jugando a 18 puntos ¿vale? y Diego lleva ya menos 3 tú juegas a 30 en el zone bueno, Diego sacala aquí y no hagas la pellota de la tuya no, no para adelante menos o más menos vale bien cógelo, cógelo, cógelo Diego, corre, corre no, no no caigo yo he conseguido 1 yo he conseguido 2 bueno, como era pero ¿qué haces? hay que revisarlas vale, está bien vuelvo a 0 yo tengo 2 yo nada yo ya llevo 7 vuelvo a ser nadie no soy negativo eres un 0 a la izquierda eres negativo eres indiferente eres especial soy indiferente soy indiferente bueno, venga soy un solsoína vamos allá yo digo más bueno este coge, coge, corre, corre, corre bueno, pues tenemos un punto de cada uno porque son los pulpos y demás hoy soy el puto marmota del grupo soy positivo tú no soy positivo yo llevo 8 y tú menos 3 tú eres un pesimista de la vida yo soy el pesado positivo hoy soy el marmota no me lo puedo creer estamos dando puñetazos menos no toma la locura madre mía vale pues 3 puntos para Gonzalo que no te hay que coger toma que no te hay que coger ahora tú venga fariseo toma fariseo menos eh, no, no, no lo has pillado te lo comes yo llevo 2 Diego has palmado mira, menos no, menos es el rojo menos y menos no, menos y menos no, no es ninguno no es ninguno azules quedan 2 puntos a ver, son los azules es que se que es menos el que no hay ahí en la casa el que menos hay es rojo sigo siendo positivo yo llevo 2 más yo llevo 10 puntos vale, para vuestra información yo no estoy compitiendo contigo directamente bueno, yo voy a mi bola y tú ya verás si ganas a estos venga, Diego así, ¿verdad? sí venga, menos o más más espera, lo vamos a centrar vamos a centrar el tapete más sí no es que sí sí, sí ya, ya lo sé que yo 3 puntos más no, ya lo sé que yo oye, que he cogido este no, no, no madre que te calló te he dicho que las hechas en el tapete que no se ve bueno, ha salido menos uno ha salido gente de esta, ¿vale? menos prepotente más cachapa más cachapa en el tapete tuercebotas más ya sabéis que yo siempre más venga, 1, 2 ya y tranquilamente me cojo 3 y porque Diego no ha cogido el suyo no, ha cogido vale, ha cogido vale, ha cogido vale, ha cogido vale, bueno 3 1 ya tengo 16 mira, mira 16 tú, tú negativo malmota, te odio vente ya venga, Patri ¿estás lista? una me shhh ah ala, ya está a fin bueno, he cogido esto me llevaría a 3 pero bueno, pierdo 2 gano 2 puntos y llego a la cifra de 18 que es la que indica que soy mejor que todos vosotros ya que yo solo sumo más que todos vosotros juntos y sobre todo con Diego que os quedáis en negativo jajajaja Diego, no pasa nada a ver, hay gente que ahora va de solo, venga venga, inténtalo venga, Diego, tú puedes venga concéntrate escucha, vale enfoca escucha, más ¿vale? más para que sea más fácil ¿vale? te odio más más corre, cógelo, 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 corre cógelo, cógelo ¿más? más, más pero no, pero que tienes que jajajaja si tengo tiempo déjate, me coge cosas ¿pero qué hace? que no tengo que coger todo jajajaja me muero en serio, le hemos explicado cómo se juega, eh es verdad me muero jajajajaja jajajaja jajajajaja ahora se ha arreglado jajajajaja 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 nos hace una aposta porque no, no es tan boqui pobre, nooo jajajajaja 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 jajajajajaja jajajajaja jajajajaja bueno chicos, pues hasta aquí la partida de Glove y nada ¿qué os ha parecido? es un juego ideal para jugar con lo más pequeño a mí este juego me encanta yo este juego le... y con los más cafres lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Está hecho un asco Puedes matar a alguien con esto Diego, hay que coger rojo y pulpo Eres capaz Venga, otro, otro Venga, hazlo en serio Venga, en serio Venga, uno en serio En serio, más, ¿vale? Más ¡Bien! ¡Bien! Bueno, por este gran esfuerzo de Diego Echaos un like por el vídeo, hombre Recordad que os ha gustado suscribiros al canal No os olvidéis de visitar la tienda El Mono Araña, que está en la calle Peñuelas Número 14, y si no, podéis ver la página web Que la tenéis en la descripción Y bueno, y por nuestra parte ya está todo venido Muchas gracias por vernos hasta aquí y hasta pronto ¡Chao!